En el año 2013, el Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales, PRODERM, inició sus actividades con el objetivo de contribuir a la reducción de los niveles de pobreza en las poblaciones de su ámbito, conservando y aprovechando de forma sostenible los recursos naturales. En 2012, los Ministerios del Ambiente y de Educación aprobaron la Política Nacional de Educación Ambiental. En 2016, se aprueba el Plan Nacional de Educación Ambiental, planea, centra sus esfuerzos en desarrollar una educación ambiental que tiene como punto de partida el reconocimiento del ambiente como una realidad inseparable de los individuos, las sociedades, la economía y las culturas. El PRODERM ha implementado actividades de educación ambiental en instituciones educativas priorizadas en su ámbito de acción. El objetivo del PRODERM es mejorar los logros ambientales en las instituciones educativas piloto a través de una variedad de actividades implementadas que permiten la transversalización del enfoque ambiental en la gestión institucional y pedagógica. Para ello, PRODERM apoyó la ejecución de proyectos educativos ambientales a fin de involucrar activamente a los estudiantes, docentes, padres y madres de familia en esta gestión ambiental. De talleres de sensibilización, tanto docentes como estudiantes. También hemos desarrollado eventos prácticos. Esto nos ha permitido cumplir a cabalidad la concreción de nuestros cuatro proyectos ambientales que tenemos en esta institución. En las instituciones educativas piloto, también se desarrollaron actividades para fortalecer las capacidades de los docentes, de las brigadas y comités ambientales escolares. De cada grado, un estudiante que conforma nuestra brigada. Ellos nos ayudan a la organización, quizás para trabajar mancomunadamente con todos los padres de familia. Todos los padres de familia nos apoyan en el trabajo, en el mantenimiento de nuestra área, ya que es una área tan grande. Ellos a inicio del año escolar lo mantienen limpio para luego con los estudiantes ingresar, como se dice, al trabajo más sencillo que podemos realizar dentro de la institución educativa. A fin de transversalizar el enfoque ambiental en la gestión institucional, las instituciones educativas piloto han incorporado el eje ambiental en sus primeros instrumentos de gestión, tal y como el proyecto educativo, el plan anual de trabajo o el proyecto curricular institucional. Está en el PSI, está en el PAD, ¿no? Está plasmado todas las actividades que tenemos que hacer y damos cumplimiento a ello según lo que está programado. Concretamente, en la región de Pasco, el PRODER trabaja en dos paisajes, Palcazú y Vía Rica, en donde se trabajó con seis instituciones educativas piloto, el Colegio Nacional Discocesín, San Juan Bautista y Camantarmas en Palcazú. Y Nuestra Señora del Rosario, Pedro Ruiz Gallo y San Miguel de Neñas en Vía Rica. Con el apoyo de PRODER, en cada institución educativa piloto, se definió de forma participativa el problema a resolver con el proyecto educativo ambiental. El Colegio Nacional Discocesín, con la finalidad de aprovechar la infraestructura existente, implementó un proyecto educativo ambiental para la producción sostenible de peces tropicales. Con el mismo proyecto de los pescados, compramos los alimentos. Y esos alimentos les damos a los pescaditos y de esta manera nosotros los producimos. La institución educativa San Juan Bautista de Palcazú priorizó resolver el escaso conocimiento de los niños y niñas de la flora existente en el lugar, por lo que se desarrolló un jardín botánico, un biohuerto y un orquidiario con las especies locales. Entonces, todos somos sanjuanitos y estamos sembrando vida y tenemos que tratar de utilizar las cosas reciclables. En la institución educativa de Camantarmas, que es un idocente, la profesora junto a los niños, niñas, padres y madres de familia, decidieron implementar un biohuerto para mejorar los hábitos alimenticios y desarrollar conocimientos sobre la flora local. Primero, para sembrar el pepinillo, hemos limpiado la camilla. Dos, hemos echado el abono. Tres, hemos medido como a un metro de distancia, así. Y cuatro, hemos sembrado. Cinco, hemos sembrado, hemos hecho el hueco y hemos sembrado. Seis, hemos hecho como una pajita hacia su alrededor, para que la lluvia no lo destroce a la plantita y le proteja del calor. Y siete, te veníamos todas las tardes a regar. Igual que en las instituciones educativas pilotos de Iscosacín, en el paisaje de Villarrica se trabajó con tres instituciones educativas piloto, que también implementaron sus actividades de educación ambiental a través de proyectos educativos ambientales. La institución educativa San Miguel de Neñas construyó un orquidiario como proyecto educativo ambiental con la finalidad de conservar la orquídea y dar a conocer esta emblemática flor a la comunidad educativa. Porque Juan Santos Atahualpa vio la cantidad de orquídeas lilas que había, ¿no? Y bueno, él quedó maravillado, se instaló y vivió un buen tiempo. Y la gente empezó a poblar, empezó a poblar. Y bueno, también hasta hace unos años atrás las orquídeas permanecían ahí. O sea, había y la gente fue devastando, se las fue llevando, fue poblándose la población. Y bueno, ya poco a poco fue desapareciendo y ahora en hoy en día ya casi no hay. Y por eso es la razón del proyecto, ¿no? Queremos revalorar la importancia de las orquídeas. La institución educativa Nuestra Señora del Rosario implementó el enfoque ambiental en la gestión tanto institucional como pedagógica. Este colegio es un modelo para la educación ambiental en la región desde antes de la intervención del PRODEM. En el 2015, esta institución educativa fue reconocida por el Ministerio de Educación por sus logros ambientales. En las aulas a diario trabajamos con estos materiales de los residuos sólidos. Creo que la creatividad de nuestros maestros y la capacidad de la innovación nos ha permitido lograr tener mejores resultados en el logro de la enseñanza-aprendizaje. En la institución educativa Pedro Ruiz Gallo, todos los niveles educativos participaron en diferentes actividades relacionadas a la educación ambiental. Aprendieron a aprovechar de manera adecuada los residuos sólidos y crearon con objetos reciclados verdaderas obras de arte para mejorar el aspecto de su institución educativa. En esta institución, como promueve las áreas verdes, hoy tenemos una institución reverdecido. Ha desarrollado áreas verdes en las que los niños están aprendiendo a respetar la naturaleza. Uno de los proyectos que el PRODEM implementó con bastante éxito en los dos distritos fue el programa GLOBE, que busca acercar a los estudiantes a la investigación aplicada y enseñarles más sobre aspectos del cambio climático. GLOBE intenta implementar un aprendizaje científico, además una conciencia ambiental y un mejor conocimiento del clima en el cual estamos. Este programa se implementó en la institución educativa nacional de Iscosacín, Nuestra Señora del Rosario, San Miguel de Neñas y Pedro Ruiz Gallo, donde con el apoyo del PRODERM se instalaron casetas meteorológicas y se capacitó a los y a las estudiantes en el manejo de los instrumentos de medición del clima. Otro aspecto importantísimo del trabajo realizado con las instituciones educativas es que se movilizó a toda la comunidad educativa. Los padres y las madres de familia participaron en todo el proceso, colaborando con los docentes y sus hijos e hijas. En 2017, el Currículo Nacional incluyó la educación ambiental como uno de los ejes transversales. Generó una directiva para que las direcciones regionales de educación y las unidades de gestión educativa local empiecen a implementar la educación ambiental en la gestión educativa. En este sentido, la experiencia desarrollada por el PRODERM es un gran modelo que muestra cómo se puede implementar la educación ambiental en la gestión educativa. Yo, por lo menos, lo que he podido con estos años, he podido captar que la ilusión es por las ganas de vivir. Por las ganas de vivir no solos, aislados. Que nosotros somos mejores y los otros son peores, no. Sentir que la humanidad es mi familia, que el planeta es mi casa. Y si el planeta es mi casa, entonces todos los espacios tengo que sentir que es parte y que yo soy parte de ese cuidado. Y para involucrar a más personas, indudablemente, tenemos que construir los proyectos en familia. Padres, docentes, estudiantes, instituciones aliadas. La idea es concientizar y despertar compromiso en ellos para que esta experiencia crezca. Y este valor, sobre todo, del cuidado de la vida, ¿no? Porque la plantita quiere tomar, porque la plantita quiere tomar, que quiere tomar, agua, que quiere tomar, agua.